¡Feliz cumpleaños, Zacarías! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta, Zacarías, apierta, mira que ya amaneció, ya los va a cariños cantar, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo, cantaron los mis señores, también amaneciendo, que a la luz del tiempo Dios, levantar el día de mañana, un día que ya amaneció, ¡Feliz cumpleaños, Zacarías! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Zacarías! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Te harás regalos y sorpresas todas para ti y un pastel con sus velitas que tú soplarás Un día y un año más de vida hay que agradecer que estamos muy felices todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Y un deseo de verte pensar, piensa bien y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres cualquier, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Un día muy feliz Un día muy feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.